¿Cómo se puede consumir el agua? Con las reiteradas inundaciones, el agua es imposible, así de decirlo. Así que bueno, muy contentos con el FANI recibido. Tiene una capacidad máxima de 150 litros por día. Bueno, la empresa que va a ir a la escuela a hacer esta instalación es Tratamiento en Aguas, que es de la ciudad del Trébol. Nosotros hace un tiempo, desde la región, nos habían pedido una botellita de agua para analizarla. Y bueno, después de ahí ver qué escuelas estábamos, digamos, con más problemas. Y bueno, la escuela de Campobuso hace 16 años que yo estoy allí y 16 años que llevo los bidones de agua que los voy a buscar aquí, a la planta potabilizadora aquí de Carlos Pellegrini. Bueno, también hemos recibido esta semana que fueron depositados dinero en las cuentas de gasto de funcionamiento. También que viene desde el Ministerio de Educación para comprar lavamanos, para arreglar, hacer reparaciones en cuanto a aberturas. Y ir mejorando en cuanto al edilicio, digamos. Terminamos también de arreglar el salón del nivel primario, que hacía dos años que estaba inhabilitado. Bueno, cuando volvamos, los chicos, las familias se van a encontrar con cambios en la escuela. Y bueno, poder utilizar el salón del nivel primario, que con las dos inundaciones seguidas se destruyó, digamos. Como estaba revestido con placas de duplo. Se pintó, así que bueno, ya estaría en condiciones nuestro salón. También, bueno, inscribí a la escuela para recibir plantitas, que lo inicia la diputada provincial, Lorena Urieldín. Así que también la semana que viene estaremos recibiendo tres árboles. Bueno, también hemos recibido de parte de un grupo de ex-alumnos árboles, y bueno, 10 árboles en total. Estamos reforestando en la escuela. El patio es inmenso, el de la escuela. Y bueno, debido a las grandes inundaciones que tuvimos en la zona y que afectó el arbolado de nuestra escuela, bueno, se secaron, tuvieron que sacarlos y prácticamente la escuela no tiene más árboles. Todos los años estamos con la reforestación.